¿Es el universo un holograma? ¿Te imaginas que todo lo que ves, sientes o experimentas no es más que una proyección? Así es, todo lo que conocemos, desde la silla en la que te sientas hasta las estrellas en el cielo, podría ser solo una ilusión. Si esta idea te parece familiar, es porque en el vídeo anterior, que hay más allá del borde del universo, ya exploramos algunas teorías fascinantes sobre los límites de lo que podemos observar. Pero hoy, vamos un paso más allá. Hablaremos de una idea aún más alucinante, el principio holográfico, que sugiere que todo lo que vemos en nuestro universo tridimensional, podría ser, en realidad, una proyección bidimensional de algo mucho más profundo. Y no te estoy hablando de ciencia ficción, no, no. De hecho, algunos de los físicos más brillantes del mundo lo ven posible. Así que hoy, vamos a adentrarnos en una de las teorías más intrigantes y desconcertantes de la ciencia moderna. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. El principio holográfico fue propuesto por el físico teórico Gerard Hoof en 1993 y luego fue perfeccionado por el también físico teórico Leonard Suskin. Este principio afirma que toda la información contenida en un volumen de espacio puede describirse por la información que se encuentra en su frontera. Es decir, todo lo que sucede en el universo tridimensional que observamos podría estar codificado en una superficie bidimensional, como si el universo fuese un holograma. Increíble, ¿no? Pues espera, porque esto es solo el principio. El principio holográfico es una idea revolucionaria que desafía nuestra comprensión de la realidad tal y como la conocemos. Imagina que estás dentro de una habitación cerrada. Todo lo que ocurre dentro de esa habitación, las personas, los objetos, incluso el aire que respiras, podría ser descrito únicamente por la información presente en las paredes de esa habitación. Es como si todo lo que hay dentro fuera una proyección de lo que está codificado en las superficies que delimitan el espacio. Esto significa que la dimensión tridimensional que percibimos no sería más que una representación de algo que ocurre en dos dimensiones. Pues bien, este concepto ha cautivado a los científicos durante décadas, ya que ofrece una nueva manera de entender el universo, ya que según el principio holográfico, la realidad tal como la experimentamos podría no ser fundamental. En cambio, las tres dimensiones que vemos podrían ser una ilusión o una descripción eficaz que emerge a partir de la información que se encuentra en las fronteras del universo. ¿Pero cómo encaja esto con otras teorías fundamentales de la física? Aquí es donde las teorías de supercuerdas y la gravedad cuántica entran en juego. El principio holográfico está estrechamente relacionado con estas teorías de las que ya os hablé en otros vídeos, unas teorías que buscan unificar la mecánica cuántica y la relatividad general, dos de los pilares de la física moderna. La teoría de supercuerdas, por ejemplo, postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes que existen en múltiples dimensiones. Y el principio holográfico parece encajar perfectamente con esta idea, sugiriendo que las interacciones que ocurren en un espacio de más dimensiones pueden ser descritas por la información en una frontera de menor dimensión. Así, lo que el principio holográfico nos está diciendo es que todo lo que sucede en el universo tridimensional puede tener su origen en las fronteras del universo. Y claro, las implicaciones de esto son asombrosas. El espacio y el tiempo que percibimos podrían no ser fundamentales, sino que podrían emerger de algo mucho más básico y profundo. Entonces, ¿es posible que todo el universo que conocemos sea un gigantesco holograma? Aunque todavía no tenemos todas las respuestas, lo que está claro es que el principio holográfico abre una nueva ventana hacia el entendimiento del cosmos y de nosotros mismos. Por ejemplo, los agujeros negros han sido durante mucho tiempo una de las áreas más fascinantes y misteriosas de la física. Y lo sigue siendo. Estos monstruos cósmicos no solo tienen una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ellos, sino que también nos ofrece una clave para entender mejor el principio holográfico. Y todo comenzó con un problema que surgió a partir de los descubrimientos de Stephen Hawking en los años 70. Hawking se dio cuenta de que los agujeros negros no eran completamente negros, emiten radiación, lo que significa que con el tiempo se evaporan y eventualmente desaparecen. Pero, ¿qué sucede con la información que cae en un agujero negro? La física nos dice que la información no puede simplemente desaparecer, pero en un agujero negro parece que lo hace. Todo lo que cae dentro del agujero desaparece de nuestro alcance, como si hubiera sido tragado por completo. Y aquí es donde entra en juego el principio holográfico. Según este principio, la información que parece perderse dentro del agujero negro no desaparece realmente. En lugar de estar almacenada en el volumen del agujero negro, queda codificada en su superficie, en lo que se conoce como el horizonte de sucesos. Es decir, toda la información sobre los objetos que caen en un agujero negro se almacena en la frontera bidimensional que delimita el agujero, no en su interior tridimensional. Alucina, ¿eh? Y este concepto está estrechamente relacionado con la idea de entropía en los agujeros negros. La entropía es una medida del desorden de un sistema o de la cantidad de información que contiene. En casi todos los sistemas que conocemos, la entropía está relacionada con el volumen. Cuanto más grande es el sistema, más entropía puede contener. Pero en los agujeros negros ocurre algo sorprendente. La entropía de un agujero negro no es proporcional a su volumen, sino a su superficie. Es como si la cantidad máxima de información que puede contener un agujero negro estuviera determinada por el área de su horizonte de sucesos, no por lo que hay dentro. Esto puede parecer extraño, sí, pero es una de las ideas más fundamentales detrás del principio holográfico. El volumen tridimensional que percibimos puede estar codificado en una superficie bidimensional. En este caso, la superficie del horizonte de sucesos del agujero negro actúa como una especie de pantalla donde se proyecta toda la información sobre la que ha caído en su interior. Piensa que la paradoja de la información en los agujeros negros ha sido uno de los problemas más discutidos en la física teórica. Y así, el principio holográfico ofrece una posible solución. Aunque la información parece perderse en el volumen del agujero negro, en realidad nunca desaparece, queda impresa en su superficie. Este concepto no solo es fascinante, sino que también nos lleva a pensar que quizás todo el universo que experimentamos funciona de manera similar. Podría ser que toda la información del universo tridimensional que vemos esté de alguna manera codificada en sus fronteras. Y eso es alucinante. Y ahora, imagina que pudiéramos tomar los problemas más complejos de la física y trasladarlos a un entorno más simple donde puedan resolverse con mayor facilidad. Pues esta es precisamente la idea detrás de la correspondencia ADS-CFT, también conocida como la conjetura de Maldacena. Formulada por el físico argentino Juan Maldacena en 1997, esta correspondencia sostiene que ciertos tipos de universos pueden ser descritos completamente por teorías que actúan en sus fronteras, es decir, en dimensiones menores. ¿Pero qué significa esto exactamente? Pues la correspondencia ADS-CFT establece una relación entre un tipo particular de espacio llamado espacio antidesíter o ADS y una teoría de campos conforme, CFT. De esto ya os hablé en un poquito en el vídeo anterior. Pues bien, el espacio ADS es un universo con curvatura negativa que tiene forma de una silla de montar. Mientras que la teoría de campos conforme es una teoría cuántica que describe partículas elementales sin gravedad y ocurre en un espacio con una dimensión menos que el universo que estamos estudiando. En resumen, Maldacena descubrió que puedes estudiar la gravedad de un universo con más dimensiones simplemente resolviendo problemas en un universo con menos dimensiones y sin gravedad. Flipa, ¿eh? Y claro, este descubrimiento fue un verdadero truco de magia en la física teórica, ya que nos permite abordar problemas increíblemente complejos como la gravedad cuántica mediante teorías más simples en un espacio de menor dimensión. Al resolver los problemas en este espacio de menor dimensión, se obtiene información sobre el espacio con más dimensiones. Es como si resolvieras un rompecabezas en dos dimensiones, pero esa solución te da una respuesta sobre el rompecabezas en tres dimensiones. Pero te preguntarás, ¿y qué tiene esto que ver con el principio holográfico? Pues mucho, la correspondencia ADS-CFT es una relación explícita del principio holográfico. Como te he comentado, la teoría dice que todo lo que sucede en el volumen de un espacio tridimensional, como el nuestro, puede ser descrito por la información que se encuentra en su frontera bidimensional. En este sentido, la correspondencia sugiere que el universo que vemos en tres dimensiones puede ser una proyección de algo que ocurre en dos dimensiones. Y si esto es correcto, no solo los agujeros negros sino todo el universo podría ser un holograma. Lo que percibimos como espacio y tiempo tridimensionales podría no ser más que una ilusión emergente de algo mucho más básico que ocurre en las fronteras del universo. Hasta ahora, hemos explorado cómo el principio holográfico puede ayudarnos a entender los agujeros negros y la correspondencia ADS-CFT, pero las implicaciones de este principio no se detiene ahí. En el próximo vídeo profundizaremos de cómo este modelo puede ayudarnos a entender la expansión acelerada del universo, la misteriosa energía oscura y lo que eso significa para la estructura del cosmos. Así que no te lo pierdas. Y nada más por hoy, ¿qué te ha parecido este vídeo? Déjame tu opinión en los comentarios, un buen like y si quieres que hable de algún otro tema también pues pónmelo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.